Engañoso como él, no hay dos Creí conocer lo que había en él Y tropecé otra vez con el mismo error Mas hoy lo traigo roto a ti Señor Tu no haces la forma de mi corazón Las cosas más profundas y lo exterior Cazada estoy de intentar hacer mollo Pero hoy vengo a ti la forma de mi vivir No quiero no reparar, es mejor cambiarlo Por lo que te ame y sea adorador Que llore con el toque de tu santa opción Conleado en ti, conleado en ti Aleluya Esas palmas para Dios Sube la bendita Lo que bestialmente no soy Aleluya Un teatro es cada situación Intentó reír y adorar a ti Pero me confunda tu espíritu Al ver en el espejo de tu luz Tu no haces la forma de mi corazón Las cosas más profundas y lo exterior Cazada estoy de intentar hacerlo yo Pero hoy vengo a ti y trastora mi vivir No quiero no reparar, es mejor cambiarlo Por lo que te ame y sea adorador Que llore con el toque de tu santa opción Por lo que te ame y sea adorador Por lo que te ame y sea adorador Vengo a ti y sea adorador Aleluya No quiero no reparar, es mejor cambiarlo Por lo que te ame y sea adorador Por lo que te ame y sea adorador Por lo que te ame y sea adorador No quiero no reparar, es mejor cambiarlo No quiero no, no quiero no, no quiero no No quiero no, 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 no de esos aplazos aleluya alguien dice aleluya alguien dice aleluya él es maravilloso él es digno de gloria que lindo es que está siempre en la disponibilidad